¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento, una oportunidad como ya es costumbre para conversar y conocer avances del pueblo nicaragüense. En esta oportunidad estaremos precisamente conversando y conociendo cuáles son las conquistas y los avances obtenidos por nuestro pueblo en cuanto a acceso y abastecimiento de agua potable, también de alcantarillado sanitario. Pues para conversar de tan importante tema, vital para el proceso de desarrollo de cualquier nación, se encuentra con nosotros la compañera Alina Lagos, quien es directora de ejecución de proyectos de ENACAL. Compañera, bienvenida. Muchísimas gracias por su espacio y por conversar con nuestro pueblo y nuestra audiencia tan importante. Este más bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Pues conocer un poquito también en principio ese ejercicio que se realiza a través del gobierno de reconciliación y unidad nacional en todo el territorio mediante ENACAL, ¿no? Un poquito cómo se encontraba para tener una idea más o menos de los parámetros del trabajo de ENACAL durante estos 12 años de gestión del gobierno de reconciliación y unidad nacional. ¿Cuáles serían los datos y si usted nos pudiera regalar un análisis comparativo? Nosotros desde el mandato de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta, la compañera Rosario, desde el 2007 hasta esta fecha, se ha venido viendo un avance en términos de cobertura de agua potable y saneamiento. Pero no solamente es la cobertura como llegar con una toma de alcantarillado sanitario o de agua potable hacia cada una de las familias o cada una de las viviendas de las ciudades que hemos intervenido, sino en términos de mejoramiento al acceso en calidad y cantidad del vital líquido. O sea, ahora ya tenemos proyectos que anteriormente se abastecían dos horas la familia, ahora se abastecían dos horas cada cierto día, cada tres, cuatro días y tenemos proyectos con cobertura de 24 horas al día, de entre las 12, 16, 18 hasta 24 horas al día. En términos de cifras, hemos pasado del 65% de cobertura en el 2006 al 91.8% en estos momentos. ¿Qué se pretende alcanzar para llegar al 2021? Pero de más estable, ¿no? El 95%, así es. Además de que tiene el servicio de agua potable y alcantarillado en cada una de sus viviendas, también tiene el acceso con cantidad, la calidad de vida y en el horario establecido. Porque un mejor servicio, no solamente tener una llave ubicada en tu vivienda. Como para la foto, ¿verdad? Es correcto. Es decir, ya no es para eso, sino que es proceso de restitución de derechos. Muy importante esa aclaración y bastante importante los datos, 91%. Dentro de esa dinámica de trabajo, le pregunto, a riesgo de parecer obvio con este planteamiento, ¿cuál es la importancia del acceso y abastecimiento de agua potable y también el trabajo que realizan en cuanto al alcantarillado del sanitario para nuestro pueblo? Bueno, lógicamente, ¿verdad? La restitución del derecho de cada uno de los ciudadanos que pueden tener este servicio con una mejor calidad. Aparte de eso, se mejoran las condiciones higiénico-sanitarias de cada una de las familias. Con esto se reducen los índices de enfermedades de origen hídrico. Así mismo, la mejora en la calidad de vida. Tengo agua, tengo mejor salud, por lógica, tengo mejor calidad de vida. Ok. Y que sin duda alguna también repercute en otro ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteado por organismos que trabajan de forma multilateral con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Dentro de esa dinámica, ¿cuáles serían los ejes de trabajo que han venido planteando a través de precisamente ejecución de proyectos en todo el territorio? ¿Cuál ha sido la dinámica de trabajo? Nosotros hemos venido trabajando en un modelo de alianza con entidades bancarias, ¿verdad? Con financiamiento extranjero y con fondos de nuestro gobierno, en las cuales se destacan el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, la AESID, que es la agencia española para la cooperación, el KFW, la cooperación alemana, la Unión Europea, el Banco Europeo de Inversiones, la GIZ. Entonces, hemos venido con este modelo de alianza, aparte del modelo que tenemos, con fondos propios, con fondos tesoros, en cada una de las familias, en la ampliación de las redes de agua potable que se ejecutan directamente desde NACAL. Y sin duda alguna hay proyectos que usted ha mencionado que han transformado la realidad de ciudades enteras, lo vemos en Managua, es decir, esa planta de tratamiento de aguas residuales, sin duda alguna, no podríamos hablar de Salvador Allende, no podríamos hablar de integración con la Madre Naturaleza y de esta nueva Managua, pero no es solamente en Managua, entiendo que también en todo el territorio se han trabajado en plantas de tratamiento, en sistemas de alcantarillado, sistemas de abastecimiento. ¿Cuáles serían los ejes de trabajo en algunos de los departamentos que se miraban más afectados? Por no contar en algunos lugares con plantas de tratamiento de aguas residuales. Por ejemplo, actualmente nosotros tenemos en ejecución 21 proyectos. Con estos se están atendiendo 82 mil familias. Eso es ahora mismo. En estos momentos tenemos 21 proyectos en ejecución. En Agua Potable son las ciudades de Bilgui, Blufill, Masaya, El Rama, La Esperanza, Nueva Guinea, Rivas, en Santa Rosa del Peñón, Puerto Sandino, Miramar, Niquinomo, Catarina, San Juan de Oriente, Santo Tomás y Acoyapa. En Alcantarillado actualmente se están ejecutando seis proyectos. ¿En qué ciudades? Después en Bilgui, Masaya, Condega, Juegalpa, Santo Tomás y Acoyapa. Entonces, las familias de estas 21 ciudades que se están atendiendo, bueno, ahí tenemos cómo fue el proceso de desaduanaje de toda la tubería del proyecto de Bilgui. Muy importante la inclusión de la costa caribe nicaragüense. Es decir, quienes hemos estado por una u otra razón en la costa, parecía una paradoja. Es decir, antes del 2007 un territorio tan lleno, tan rico de recursos hídricos y precisamente no había ni siquiera acceso a agua potable. Sí, agua con la calidad de vida. En la costa caribe cuentan las mismas personas que tienen años de estar en la costa, que tienen más de 100 años de no poseer el vital líquido a como se debe. Entonces, el impacto que se está creando en las familias, aparte de la salud que se logra, es grande. Entonces, ver que las familias, el impacto es grande al ver que tus sistemas se están construyendo para mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos, es importante. Y es parte de la restitución del derecho que se está queriendo llevar a cabo y que estamos logrando llegar a cada una de estas ciudades. Y ahí tenemos el proyecto de Bluefields, también emblemático. Es decir, tienen una discusión muy seria de ellos sobre quién es la ciudad más antigua con los conquistadores, si Granada o Bluefields. Bueno, pero lo cierto es que son casi 500 años y en ese sentido, hasta hoy, con este gobierno, en esta nueva etapa de la revolución, tendrán acceso a agua potable. Así es. Háblenos del proyecto de Bluefields, compañera. El proyecto de Bluefields es un proyecto que está tomando sus aguas de un cuerpo dulce. Son las dos fuentes de agua que es el río Silva y el río Cucra. Este proyecto viene hacia una planta de tratamiento, en donde lleva todo su proceso de tratamiento con la calidad que se requiere, para luego ser distribuido en tres tanques grandes, ¿verdad? Uno que es para la parte alta y los otros dos que son para los otros sectores de Bluefield. Entonces, con esto se consigue llegar a todas las zonas de Bluefield. Ok. Pero también tiene trabajado, que tiene contemplado alcantarillado, ¿no?, este proyecto. Sí, también se tiene contemplado el alcantarillado, que en estos momentos, pues, está en su etapa del proceso que se lleva normalmente, ¿verdad?, para la licitación, la adjudicación. Y ahí, más o menos, ¿de cuánta es la inversión que el pueblo costeño va a haber restituido su derecho? En agua potable, ahorita andamos arriba de los 20 millones en Bluefield. Y con lo del alcantarillado en conjunto, todo el programa, ¿cuánto será la dimensión de la inversión? Aproximadamente, entre agua potable y alcantarillado, se tiene un poco más de los 40 millones de dólares. Sin duda alguna, transformaciones importantes para nuestro pueblo. En pantalla también tenemos, porque no es exclusivamente para algunos lugares como Bluefield. También estará trabajándose en toda la costa caribe. ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla, la construcción? Estábamos viendo, si pudieran regresarlo, por favor, de megaproyectos, como el que está ahí, reservorios de agua, recarga hídrica. ¿Cómo se hace trabajo y ese proceso de entendimiento? Bueno, todos los proyectos grandes que tenemos en ejecución actualmente se está dando a través del financiamiento externo, ¿verdad?, y fondos de nuestro gobierno. Entonces, hay un convenio de entendimiento. Acá tenemos en… No sale en la imagen abajo, en el rama La Esperanza. Entonces, ahí tenemos el avance en la construcción, ahí es el área de la captación. Sí, sí, sí. Tenemos el área de la captación donde se está construyendo la obra de toma, donde vamos a captar el agua. Bueno, estos son los tanques que se rehabilitaron en la ciudad de Masaya, aquí nomás, ¿verdad?, 30 kilómetros. Tenemos ese proyecto de Masaya que también es emblemático. Con eso se garantiza cobertura a las 24 horas, ¿no? Así es, así es. Entonces, este también es parte de la ciudad de Masaya. Este tanque de Inca 3, este tanque te permite hacer un rebombeo hacia los tanques que se tienen ubicados en un sector que se llama Sabogales, y este luego bombea a un tanque que le pusimos de nombre Catarina porque queda en el kilómetro 36 carretera Catarina. Pero este tanque de Catarina te permite abastecer a todo el sector alto de Monimbó, que es algo significativo, es lo más emblemático que tenemos para este proyecto porque son zonas que le abastecíamos con cisternas. Entonces, para la gente es bastante grande el logro que hemos obtenido en esto porque ya tienen, abren su llave y ya tienen agua. En estos momentos estamos en el proceso de puesta en marcha, entonces la gente se siente satisfecha. Claro que sí. Además, ciudades que tradicionalmente habían estado excluidas porque cuando hablamos de Masaya, la parte alta, estuvimos por esa zona de ahí y realmente que era una complejidad el acceso al agua potable. Dentro de esa dinámica vemos que todavía en Nueva Guinea hay construcciones importantes para reservorios de agua, ¿no? Porque también no es solamente trabajar en que la población tenga acceso. Vemos que están haciéndose trabajos para captura de agua, ¿no? Sí, es que los proyectos son integrales. Entonces, el proyecto viene a no solo incrementar las conexiones domiciliares. En términos de cobertura yo puedo tener un número de conexiones domiciliares o usuarios, ¿verdad?, que son los que nosotros contabilizamos. Pero en términos de acceso a agua tenemos la cantidad, la calidad y la continuidad del servicio, que es lo importante. Entonces, al tener captaciones de agua, entonces nosotros vamos a lograr tener un mejor almacenamiento a través de los tanques de almacenamiento para poder distribuir con cantidad y en el horario que se desea. ¿Dónde estarían ubicados los programas de estos 21 proyectos que usted menciona? Bueno, en principio sé que NACAL, lo sabemos, tiene presencia en todo el territorio. Sin embargo, obviamente, no en todo el territorio se está ejecutando proyectos. No. ¿Dónde están ubicados estos proyectos? Y más o menos conocer, claro, usted ha mencionado algunos que por su tamaño son emblemáticos como el de Bluefield, como el de Bilby, pero obviamente no son solamente ahí. ¿Dónde están ubicados estos 21 proyectos? Tenemos proyectos en el Rama La Esperanza, tenemos en Nueva Guinea, que también es parte de la costa, ¿verdad? Tenemos proyectos en Santa Rosa del Peñón, proyecto también bien emblemático para nosotros porque era una situación que también no se le podía abastecer con un sistema. En Puerto Sandino, Miramar, Niquinomo, Catarina y San Juan de Oriente, que estamos aquí cerca, en los Pueblos Blancos, en Santo Tomás y Acoyapa. Esos son los de agua potable. Ok. En alcantarillado sanitario tenemos en ejecución, ¿verdad?, actualmente, en Bilby también, en Masaya, en Condega, una ciudad, ¿verdad?, al norte de Estelí, Juigalpa, Santo Tomás y Acoyapa. Esos son los que tenemos actualmente en ejecución. Ok. Son proyectos bastante importantes en todo el territorio, prácticamente, es decir, obviamente ubicados de forma estratégica. Compañera, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero al volver quisiera que nos hablara del impacto que precisamente se genera a partir de ese proceso de restitución de derechos y cómo se da en la ejecución de los proyectos a partir del entendimiento con las comunidades y las familias, que es un aspecto diferente de todos los tipos de proyectos que se trabajan en otros modelos de gobierno. Tenemos que hacer una breve pausa, pero ya volvemos. ¡Gracias! 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 No sé de nuestro pueblo en cuanto a acceso y abastecimiento de agua potable, pero también, en cuanto a alcantarillado y sanitario público se refiere, pues con nosotros se encuentra la compañera Alina Lago, directora de Ejecución de Proyectos de Enacal, compañera pues antes de irnos a la pausa, en principio varios proyectos. Usted mencionaba 21 en total ejecutándose actualmente en todo el territorio. pero también algunos que ya se han entregado, algunos como el proyecto de Santo Tomás a Coyapa, si nos puede hablar un poquito de lo que implicó la ejecución de este proyecto, que ya está en marcha, es decir, ya no es un proyecto, ya es una realidad para nuestro pueblo, específicamente lo que implica esa transformación, ustedes durante la pausa nos hablaban, la transformación en principio de contar con la atención de NACAL para nuestro pueblo en este territorio, lo que significa y lo que ha implicado en cuanto a transformación social este proyecto. En las dos ciudades de Santo Tomás y Coyapa se ejecutaron los proyectos de agua potable alcantarillado simultáneamente, entonces en ese sentido Santo Tomás y Coyapa tenían un abastecimiento bastante deficiente, ellos en el periodo liberal no contaban con el servicio de agua potable en sus casas, pero tampoco se les abastecía con cisterna, entonces a partir del... Es que no había servicio para empezar. No había servicio, entonces la población tenía que buscar cómo ir a buscar agua al río o alguien que vende agua, siempre hay alguien que te vende agua y que te sale súper cara, entonces tenían que buscar esas opciones, o la gente buscaba cómo hacer, buscaba cómo hacer, buscaba... Pero no se preocupaba el gobierno por abastecer o por lo menos que tuvieran agua para sus quehaceres en las casas, entonces era un problema también de salud pública, pues, porque al no tener agua, al no tener limpieza en tu vivienda, no tenés salud. Entonces... ¿Desde el 2007 se empieza a trabajar? Se empieza a trabajar en el apoyo con la cisterna a la ciudad, entonces se da el abastecimiento con cisterna y luego, ¿verdad?, viene la formulación y la ejecución del proyecto, entonces se prioriza Santo Tomás y Acoyapa por la misma situación que se tenía, ellos se abastecían de Santo Tomás del río Quipor, que es una fuente muy buena, pero tiene un caundal muy pobre para poder abastecer toda la población de Santo Tomás, perdón, y en Acoyapa el sistema de pozos, que sí funciona, pero también necesitas mayor cantidad de agua y mayor altura para poder llegar a las zonas más altas. Entonces, estos dos proyectos, estas dos ciudades, perdón, vienen a abastecerse con una misma fuente de abastecimiento, en el agua potable, entonces, en la ciudad de Santo Tomás, pasa el río Mico, entonces, la fuente de agua de Santo Tomás y Acoyapa viene desde el río Mico, luego esta fuente es conducida, ¿verdad?, a través de tubería de hierro fundido dúctil hacia una primera estación de bombeo, ubicada también en Santo Tomás, y luego a la planta de tratamiento, que si bien es cierto, Santo Tomás ya contaba con una planta de tratamiento por el mismo crecimiento poblacional, no era suficiente para llegar a toda la zona alta de Santo Tomás. Entonces, luego se construye, ¿verdad?, el nuevo módulo de la planta de tratamiento y se construye el tanque de Santo Tomás, con ese se logra abastecer el agua por gravedad a un tanque ubicado en Acoyapa y se abastece también a las redes de Santo Tomás. Entonces, luego del tanque de Acoyapa viene y se abastece a toda la ciudad de Acoyapa. Entonces, esa es, ¿verdad?, la configuración, este es el tanque de Acoyapa, la configuración del sistema de agua potable para las dos ciudades. Esa es la planta de tratamiento de Acoyapa. ¿Aguas residuales? Sí, de aguas residuales. Hace un año y medio se inauguró este proyecto, quedando en ejecución para las dos ciudades, los cuatro proyectos, porque en realidad ahí se hicieron cuatro proyectos en las dos ciudades. ¿Agua potable, alcantarillado? Para las dos ciudades. ¿Tratamiento de aguas residuales? ¿Y el otro sería? Son, en las dos ciudades, uno de alcantarillado sanitario con su planta de tratamiento y otro de alcantarillado sanitario con su planta de tratamiento para Acoyapa y para Santo Tomás. Son dos, agua potable en Santo Tomás y agua potable en Acoyapa. Ok, ahí están los cuatro proyectos. Sin duda alguna, transformaciones reales para nuestro pueblo. ¿Cuán importante otros proyectos que se hayan entregado también dentro de esta dinámica en el año 2019, ya algunos ejecutados? Antes del 2019 nosotros ya ejecutamos, ¿verdad? En la primera fase proyectos que ya están en operación, como el proyecto de Jalapa. Ok. El proyecto de Jalapa también es un proyecto similar al de Santo Tomás, también, ¿verdad? Un abastecimiento deficiente era a través de pozos. Lógicamente con los pozos a veces es difícil llegar a la zona alta si no tienes un sector de donde abastecer. Entonces se construye el sistema de agua potable tomando el agua, ¿verdad? De una fuente superficial y llevándola también a una planta de tratamiento para luego abastecer toda la ciudad de Jalapa. Claro. Es uno de los proyectos que se inauguró también hace año y medio. Ahí están los tanques de la ciudad de Jalapa. Bueno, ¿y lo complejo que es esta zona? Porque realmente el territorio es bastante montañoso, zona alta, me imagino la complejidad a nivel de ingeniero, ¿verdad? Bueno, ¿qué más nos puede comentar? Ahí están en pantalla. Otro proyecto emblemático que se dio también fue en la ciudad de Chinandega. Bueno, el proyecto de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de la Trinidad, un proyecto que venían los triniteños luchando durante años y ahora ya cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales. Usted miraba por la ciudad de la Trinidad correr todas las aguas de los lavanderos, ¿verdad? De la cocina por las cunetas de las calles. Entonces eso te destruye tu infraestructura vial y también te afecta. De sanidad pública. Así es. Entonces ya cuentan con el sistema completamente nuevo de aguas residuales, con su planta específica para tratar todas las aguas que se captan de cada una de las viviendas. Y muy importante porque no solamente trabajan en cuanto a abastecimiento y acceso, sino también alcantarillado que es parte del tratamiento para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Dentro de esa dinámica, ¿qué otros proyectos han sido concluidos durante este periodo 2019? Un año bastante importante también para Anacán. En la zona de Occidente nosotros concluimos el proyecto de la ciudad de Chinandega, de agua potable, ¿verdad? En la ciudad de Chinandega, que es una ciudad bastante grande. Otra deuda histórica. Es correcto, es bastante grande la ciudad, con una población bastante alta. Entonces ahí construimos, se perforaron ocho pozos, ocho pozos de agua potable, se construyeron tanques de almacenamiento y luego, ¿verdad? Se distribuía cada una de las familias de la ciudad de Chinandega. O sea, ciudades de que nos contaba la alcaldesa en su momento que no tenían abastecimiento y que la gente estaba queriendo buscar cómo abastecerse y que no podían llegar por las deficiencias porque se tenían los sistemas construidos desde hace años. Pues porque inversiones de este tipo, ¿hace cuánto no vemos? Y menos, ¿verdad? En agua potable y saneamiento. Entonces se está invirtiendo más de 20 millones en un proyecto en las ciudades más grandes. Esos son los tanques de la ciudad de Chinandega. Igual, completamente nuevos los tanques de almacenamiento, pozos. Eso no existía. No existía. Esa infraestructura es nueva. Se rehabilitó uno de los pozos. De los pozos que se construyeron, solo uno es rehabilitado. El resto son nuevos. Completamente nuevo. ¿Con un pozo trabajaban? No, se trabajaba con más, pero de los que podías contar para poder abastecer, se rehabilitó uno para que quede prácticamente nuevo. Operativo. Operativo, así es. Muy importante. Ahí está precisamente la niñez siempre. Sí. Los niños contaban también sus historias de cómo tenían que hacer sus padres para poder mandarlos a la escuela y alistarlos para que pudieran llegar a clase. Sin tener el servicio de agua potable. ¿Eso es Chichigalpa? En Chichigalpa también un proyecto de agua potable. Igual, perforación de pozos. Sus tanques de acero vitrificado. Que son un tanque que te permite un mantenimiento mínimo. Porque una fusión de acero y vidrio. Entonces, se construyeron tanques de acero vitrificado en la ciudad de Chichigalpa. Igual, pues, conexiones domiciliares nuevas o reemplazos de conexiones que estaban en mal estado por nuevas. Y sin duda alguna, también tratamientos muy importantes para nuestro pueblo dentro de esa dinámica. ¿Qué otros proyectos, compañera, se han estado...? Bueno, en pantalla estamos viendo imágenes de la alcantarillado sanitario en la ciudad de Malpaicío. O sea, ciudades que, pues, no se tenían ni siquiera en la lista, ¿verdad? En los gobiernos anteriores no se tenían en la lista de cómo ir a abastecer. Solo se pensaba en las cabeceras departamentales. Sin embargo, con este gobierno se está pensando en la situación de cada una de las ciudades y cómo hacer. Entonces, la ciudad de Malpaicío ya cuenta con su planta de tratamiento de aguas residuales y también sus conexiones domiciliares. Y sin duda alguna, también un encuentro con las comunidades. Porque cuando se hacen entregas directamente, ahí estaba la comunidad entera esperando sus proyectos. ¿Qué otros proyectos, compañera, han sido entregados? Y si nos puede hablar también de las proyecciones. ¿Por qué? Porque ahí entiendo que hay proyectos que por su tamaño, inician en el 2019, continuarán algunos en el 2020, otros pues estarán entregándose en el 2021, pero hay otros que continuarán, ¿no? Porque son demasiado grandes. Así es. Como los proyectos que nosotros estamos ejecutando son de manera integral, el tiempo de ejecución mínimo es de 12 meses, un año. Y tenemos proyectos grandes, de las ciudades más grandes, ¿verdad? De 18 hasta 24 meses. Entonces, en Agua Potable, en este 2019, estamos queriendo concluir en este último trimestre la ciudad de Masaya en Agua Potable, que ya la tenemos puesta en marcha. Estamos prácticamente en los últimos ajustes del sistema de Agua Potable. ¿Eso es para Masaya? Para Masaya en Agua Potable. ¿Eso va a significar qué para esta población? Bueno, el abastecimiento... Para toda la ciudad. Para toda la ciudad de Masaya. Son más de 12 mil viviendas las que se van a abastecer con el Agua Potable. Estamos hablando de 21 millones de dólares solo en Agua Potable en la ciudad de Masaya. ¿Eso se van a integrar a los que ya tienen el servicio, no? En total, en total. Tenemos cobertura total en Masaya para toda la población de Masaya, incluyendo un sector de Nindirí. Porque hay una parte de Nindirí que se abastece con el sistema propio de Masaya. Aunque sí están muy juntas. Sí. También Santa Rosa del Peñón, que es otro proyecto emblemático. Puerto Sandino, Miramar. Para concluir, también tenemos al inicio del 2020 en Agua Potable, las ciudades de Bilbo y Blufill. Las ciudades de Bilbo y Blufill... ¿Cuándo se estarán entregando los proyectos? En el 2020. En el primer semestre del 2020, ya se empiezan a poner en marcha, ¿verdad? Sí. A mediado... Al inicio del 2020 se empiezan a poner en marcha todas las pruebas, ¿verdad? Que se tienen que hacer del sistema, la calibración y la estabilización de los sistemas. Y a mediados del año ya se pretende entregar, por decirlo así, Agua. Abastecimiento de agua. Abastecimiento de agua potable. Pero el proyecto de alcantarillado se estará entregando más o menos en Blufill? En Blufill apenas va a iniciar. En Bilbo y sí se va a entregar. El proyecto ya está concluido. Ahorita están en las pruebas del proyecto, ¿verdad? De la planta de tratamiento, los equipos, todo el equipamiento que se tiene con el proyecto, las conexiones con las familias. También cuenta con su sistema de tratamiento de aguas residuales y sus redes de alcantarillado. La ciudad de Masaya, que se está construyendo actualmente la planta de tratamiento de aguas residuales en Masaya, ya se tienen las redes construidas. Entonces, a inicio del 2020 también se va a concluir el proyecto de agua potable de Masaya. En la ciudad de Condega se tiene un avance significativo y también a mediados del 2020. Igual en Jugalpa. En Jugalpa. Entonces, son proyectos grandes los que se van a concluir. ¿En Jugalpa es alcantarillado o solo...? Alcantarillado. Alcantarillado sanitario. Igual, pues, es un proyecto grande. Un proyecto de más de 40 millones de dólares en la ciudad de Jugalpa. Y estamos llegando a más de 10.000 familias. Solo en la ciudad de Jugalpa, ¿cuánto es lo que tienen proyectado en total dentro de esa cartera de ejecución de proyectos en cuanto a fondos e inversión? En el total nosotros tenemos, en la primera, en el total tenemos 621 millones de dólares de inversión en los proyectos desde el 2017 y el 2018. En ese lapso de tiempo. En ese lapso. Así es. Esos son fondos a ejecutarse algunos, claro, obviamente. Unos que están en ejecución, otros ejecutados y otros que van a ejecutarse. Muy importante la cifra también, bastante porque, tomemos en cuenta que todavía falta el periodo 2019-2020, así sería, ¿no? 2020-2021. Así es. Tenemos que hacer una breve pausa y después quisiera que nos hable de esas proyecciones porque entiendo que también ahí descansarán cifras muy importantes que tendrán, sin duda alguna, repercusión en la mejora de la calidad de vida de nuestro pueblo. Hacemos una breve pausa, pero ya volvemos. Hacemos una breve pausa. 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 ¿Por qué decimos que Nicaragua es linda? Porque podés despertar en el paraíso a la sombra de dos volcanes. Contemplar la fuerza de la Madre Tierra en primera fila. Disfrutar la adrenalina con las mejores olas. O sentir la naturaleza en nuestras montañas. Sumergirte en las entrañas de un impresionante santuario. O dominar un volcán con valentía. Nicaragua es amor de pueblo. Es sabor que se disfruta con el alma. Es un pueblo de fe y tradición. Es la alegría de estar en familia. Un paraíso único y original. Nicaragua siempre linda. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Continuamos conversando con la compañera Lina Lagos. Directora de ejecución de proyectos de NACAL. Compañera, pues importantes cifras las que usted mencionaba para el periodo 2019. Concluirán algunos de ellos 621 millones de dólares en ejecución de proyectos que terminarán o en este 2019 o en el primer semestre del 2021. ¿Qué mayor inversión habrá que otros préstamos, que otros fondos se han conseguido a partir para ejecutar y continuar restituyendo el derecho al acceso al agua potable, abastecimiento, alcantarillado sanitario de nuestro pueblo? Importante destacar que a través del programa integral sectorial de agua y saneamiento humano se ha logrado ejecutar en tres grandes fases. La primera y la segunda fase que contemplan los 621 millones de dólares que mencionábamos anteriormente. Con esto se lograron atender aproximadamente a 223 mil familias de las diferentes ciudades que hemos venido comentando. Igual en proyectos de alcantarillado y en proyectos de agua potable. Pero en una tercera fase que nosotros le llamamos que el PISACH 3 se tiene ya la firma de hace de una semana y media, si no me equivoco, atrás del convenio para siete ciudades nuevas. Para proyectos igual de alcantarillado sanitario y agua potable. En estos son 287 millones de dólares los que se van a ejecutar y tenemos ciudades como Chichigalpa y Chinandega, que son proyectos que ya tenían agua potable que los mencionamos anteriormente y ahora también van a venir a abastecerse con el alcantarillado sanitario. Porque ya tienen agua, pero qué haces con esa agua, ¿verdad? Entonces ya van a tener el sistema de alcantarillado sanitario para tratar todas las aguas que en cada una de las casas se producen. Aguas residuales. Aguas residuales. Este convenio, ¿verdad? Son siete ciudades. Se tienen siete proyectos de alcantarillado sanitario en ciudades como Jinotepe, Chichigalpa y Chinandega, que ya mencionaba anteriormente, El Viejo, León, Telica y Ciudad Darío. Esos son los proyectos que se pretenden construir o más bien que se van a construir con este convenio nuevo. Y dos proyectos de agua potable que son en Jinotepe y León. O sea, Jinotepe y León van a tener dos proyectos simultáneos en ejecución. Ok, muy importante, León. León, para contar con ese abastecimiento del vital líquido, ¿qué otros proyectos estarán desarrollándose, compañera? Y si nos puede decir algunos que ya estén, tal vez, las buenas nuevas para la población que en los próximos meses estarán recibiendo ya sus proyectos. Tenemos proyectos que se van a iniciar o que están en esa etapa, ¿verdad? De iniciarse en estos momentos, como son los proyectos de agua potable, ciudades como Tola y Nandaime. ¿Tola Rivas? Tola Rivas, así es. Ciudades con proyectos de alcantarillado. Nandaime, Nueva Guinea, El Rama, La Esperanza, Rivas, Tola, Niquinomo, Catarina y San Juan de Oriente. Como ustedes verán, ¿verdad? Se quiere equiparar, ¿verdad? El agua potable y el alcantarillado sanitario. Pues tenemos agua potable y tenemos alcantarillado sanitario. Entonces, es la lógica, ¿verdad? De la gestión del agua. Es la ciudad de Nandaime que en Nandaime ya estos proyectos ya están adjudicados próximos a iniciarse. Solo están para iniciarse estos proyectos que actualmente les mencioné. Ciudad de Tola. Ahí es donde estarán ejecutándose, ¿no? Están haciendo los estudios. Sí, ahí estamos. En Tola actualmente se está ejecutando la construcción de un tanque de acero vitrificado que va a venir a abastecer de ahí el agua potable que se va a construir. Muy importante para la población de Tola. Una ciudad con mucho potencial turístico. Hermosas costas, ¿verdad? Así es. Bueno, pues también ahí está Catarina, ¿no? Dentro de esa dinámica de trabajo. Sí, igual Catarina ya está en ejecución el proyecto de agua potable. Ya eso está ahora mismo andando. De agua potable ahorita tiene como un mes de haber iniciado la ejecución del proyecto de Catarina, que es Catarina, Niquinomo y San Juan de Oriente. Son las tres ciudades, ¿verdad? Con un sistema de agua potable. Y también van a iniciar en estas ciudades el proyecto de alcantarillado sanitario. En paralelo, acceso al agua potable y también... Sí, más o menos en paralelo. Lógicamente uno inicia primero y el otro inicia en los meses siguientes. Y ahí está Rivas, precisamente. Rivas, municipio de Rivas, ¿verdad? Rivas, municipio de Rivas. En ejecución, en el proyecto de agua potable, en estos momentos está en ejecución, con un avance bastante significativo, más del 60% de avance. Claro. Y próximo a iniciar el alcantarillado sanitario. Igual, la ciudad del Rama, que veíamos imágenes, y Nueva Guinea. Son ciudades que ya están ejecutando proyectos de agua potable, pero que también van a iniciar la construcción de los proyectos de alcantarillado sanitario. Dentro de esa dinámica, pues para el 2020, ¿cuáles serán los proyectos que estarán ocupando más espacio dentro de esa dinámica de ejecución de NACAL? Porque, bueno, te ha mencionado una serie de proyectos y vaya que va a estar multiplicado de NACAL por todo el territorio, ¿no? Así es. Bueno, los proyectos que están en ejecución, ¿verdad? Que algunos concluyen y otros no en el 2020, pero también el nuevo financiamiento que se acaba de firmar, que es el que mencionábamos. Sí, 287. Son 287 millones de dólares. Estos son con fondos del Banco Centroamericano Integración Económica, BESIA. Y más o menos, pues los alcances que se tienen son 52 mil conexiones domiciliares nuevas en alcantarillado sanitario. 12 mil pozos de visita, que son los pozos de visita sanitario o manjoles que les llamamos comúnmente, 518 kilómetros de tubería. Estamos hablando de todos los proyectos, ¿verdad? Claro, claro, claro. Porque estos proyectos por la zona es con perforación de pozos, 19 estaciones de rebombeo, tanques de almacenamiento con una capacidad más o menos de 50 mil metros cúbicos de almacenamiento, que son más o menos 16 tanques ampliados y mejorados, y 250 kilómetros de tubería. Algo importante que destacar es que todos estos proyectos, aparte de venir a beneficiar a cada una de las familias, ¿verdad? Ya hablamos de la restitución del derecho, un derecho esencial como lo es el agua potable, la mejora de la calidad de vida, la mejora de la salud. También se da la generación de empleo, que es algo muy importante. Entonces, en este último convenio, las sumas más o menos que tenemos estimadas para la generación de empleo son 8 mil 700 empleos generados, entre directos e indirectos. Y 110 mil familias atender, 110 mil 800 familias atender con estos nueve proyectos en siete ciudades que se van a ejecutar. Muy importante, un aspecto también que no quisiera desaprovechar ya para ir concluyendo, porque bastante trabajo, pero también una invitación a las familias nicaragüenses a pagar puntualmente su servicio. Así es, porque ese es, ¿verdad? Porque a veces esa parte como que resulta compleja para algunas familias, bueno, para algunas empresas también, que desean evadir este vital proceso también. Sí, no, así es, y un llamado pues a que también se mejore, ¿verdad?, el pago, el pago efectivo al servicio de agua potable, porque si bien es cierto, a veces nosotros preferimos pagar otros servicios no vitales y dejamos como de último el agua potable. Eso es como una, como un, algo que nosotros hacemos normalmente, pero el agua es vida, el agua es el líquido vital que necesitamos para vivir cada uno de los seres humanos. Entonces, hacer ese llamado pues a la población a que paguen su servicio para poder continuar, ¿verdad? Y es parte de la operación de los sistemas de agua potable. Claro. Y un aspecto importante que me gustaría mencionarle es que en términos de avance, nosotros pasamos de aquella etapa que se quería privatizar el agua a completamente desistir de esa parte. Entonces, con el gobierno, ¿verdad?, del comandante Daniel, ya no se está pensando en la privatización del servicio de agua potable, que es un servicio vital. Entonces, con eso se tiene una tarifa subsidiaria para las familias más pobres, o sea, las familias que consumen menos, entonces tienen una tarifa subsidiaria. Entonces, eso permite también ver del beneficio a cada una y es parte de la restitución de derechos porque no solo es la construcción de los sistemas, sino cómo llegamos a cada uno de ellos y luego cómo mantenemos esos sistemas que es parte de la operación y el pago efectivo que estamos hablando. Compañera, de mi parte no tengo más preguntas, no me resta más que agradecerle. Si usted quisiera compartir algo a nuestra audiencia, pues tiene el espacio en un minuto para hacerlo. Ok. No, agradecerle el espacio, ¿verdad?, porque son noticias muy importantes para las familias de todo Nicaragua. Ya mencionamos cada una de las ciudades a las que hemos llegado, a las que estamos llegando y a las que vamos a llegar para mejorar las condiciones de vida de cada una de las familias en las que estamos interviniendo con los proyectos. Muchísimas gracias, compañera. Gracias. Y a usted que está en su hogar, muchísimas gracias por habernos acompañado a nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento. Le agradecemos su fiel sintonía y también, pues, aprovechar este espacio para enviar unas felicitaciones a alguien de nuestro equipo, compañero Brenes, que está de cumpleaños, y lo felicitamos públicamente a través de este espacio. Le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con usted, Selmer Marcia. Será hasta la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!